Oye, una doctora, ponete. Ahí está Rosita, y oye Rosita, y esto. A ver si está bueno. ¿Y qué pasó? ¿Y quién se lo dio? A ver si está bueno. Lo encontró. Lo encontró. Ábremela. Es un CD. Aquí Rosita se ha encontrado un aparato, un CD. Pero, ¿y este cómo? ¿Se lo halló o qué? Se lo encontró. Yo lo encontré. Lo encontró, pero no sabe si suena o no. Sí, por decirlo. Ahí. Sobrimos, y lo va a meter en CD. Sí, claro. Estaba en la cosita que encuentra Rosita. Vamos a ver si funciona o no. A Rosita le gusta oír la música. Va, hoy. Conéctelo. Ciérrelo. Eso. Hoy. Tiene que ponerle play. Vamos a ver si se oye. ¿Y dónde se lo encontró? Se lo regalaron. Se lo regalaron. Se lo compró un dólar. ¿A usted lo compró? Yo lo dije. Un dólar. Bueno, hoy tiene que ponerlo aquí para... Para que trabajen. No suena. No suena. De un sentimiento. Si me voy. Que me mata. Y acotame. De esta ingrata. Tretatoria. Abandoname. Pobrecita. La palabra de la palma, nunca se me ha quitado. De mi tema, de mi alma, cuando tú me dices que no. Yo le pregunté a la palma, si se estaba en el correo. Porque yo de suspirarme, cuando hablé de tus consejos, no quisiera ni acordarme de esta ingrata cruel mujer. Si no voy a tu inferencia, no me supo corresponder. Yo le pregunté a la palma, si se estaba en el correo. Yo le pregunté a mi alma, no me supo corresponder. Eso, como no suena el aparato, Rosita ya tiene la música. Ya la tiene grabada, Rosita, toda. Sí, porque, ¿qué pasó? ¿Se lo vendieron o se lo regalaron en un dólar? Se lo vendieron en un dólar. Pero resulta que no está bueno. Pero, ¿y el radio no funciona, Rosita? Nada, no se toca aquí. Rosita, ¿ya le puso baterías? No. Ya tiene, ya tiene. ¿Ya tiene baterías? ¿Ya tiene baterías también? Ya tiene. Rosita, usted tenía un radio, ¿qué pasó con el radio? Le robaron. Le robaron el radio, Rosita. Y quiero una. ¿Cuando fue a San Marcos usted? Sí. Ahí es donde lo perdió, en San Marcos. Ahí, en San Marcos, lo perdió. Ajá. Ay, Rosita. Vamos a ver si me dan lo que yo quiero, a Pruncalini y todo, ¿eh? ¿Qué quiere, Rosita? ¿Qué quiere usted? ¿Qué quiere? Un radito, pero de pila. De pila. ¿Y cuánto valen los radios, Rosita? A ver qué valen, pero de pila. Como así ve, de dos, de dos pilas. ¿Lo quiere pequeño o grande? Pequeño. Pequeñito, de bolsillo. Sí. Así ve. Resulta que hoy a Rosita no se le va a invitar a comer porque está llena, ya comió. Sí. Solamente lo que Rosita pide es un radio. Pero... Y también, Rosita, como ya no tiene hambre, ha pedido dos dólares, se los va a dar de parte de su madrina. Magdalena Rosita. Magdalena Rodríguez. Muchas gracias. Magdalena Rodríguez. Magdalena Rodríguez. Tiene manos de un besito y muchos cariñosos. Muchas gracias. Tito de algodón. Naricita de bobo. De carita pintada. De su triste corazón. Que quisiera, payasito. Que tú fueras realidad. En el circo tú bailaras. Y también daré verdad. Payasito de algodón. Naricita de bobo. Con tu carita pintada. De su triste corazón. Que quisiera, payasito. Que tú fueras realidad. En el circo tú bailaras. Y te viera de verdad. La, 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 la. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué andas vendiendo? Todas estas cositas. No te han comprado nada. No te han comprado nada. No te han comprado nada. No. Mira una pregunta ahí. Pero, ¿tienes hambre? ¿Sí? Sí. ¿Y qué quieres comer? ¿Qué te gustaría comer? Digamos, pollito, carne, huevo. ¿O qué, qué te gustaría comer? ¿Qué quisieras comer? Carnita. Carnita. Vaya. Bueno mira, te quiero explicar. De parte de una señora que se llama Reina Bermúdez de Estados Unidos Te voy a invitar de parte de ella Es una madrina, madrina No sé si me entendés, es una madrina Ah, y quiero decirle que le hablo así de voz a él porque lo conozco desde hace mucho tiempo Entonces, ¿dónde me podrías esperar para traerte la comida? ¿Dónde podrías estar? Ahí Espérame ahí, ya vengo, te la voy a ir a comprar ¿Oíste? Ahí en la grada Ahí en la grada Vaya, vení pues Ahí sentate en la grada, ya voy a venir Sí, porque quiero decirle que en el caso Se me ha olvidado tu nombre Vladimir, ¿verdad? Sí, miren, Vladimir lo conozco desde hace mucho tiempo Y él pues Ahí, ahí sentate, ahí te la voy a traer Te la voy a traer Vladimir padece pues de una enfermedad Ahí sentate, Vladimir, ahí cabal en la esquina Se llama epilepsia, ¿verdad? Él padece de eso Entonces, anda recogiendo siempre Latas y botellas y cositas Aquí está bien Y O sea, ciertas latas, botellas, de todo andas recogiendo Va, de toditos Y luego lo vas a vender, ¿verdad? Bueno, entonces ya vengo Ya vengo, Vladimir No te vayas a ir Tal como me ha dicho la señora Reina Bermúdez Al igual que la señora Magdalena Rodríguez Que cuando haya personas que necesiten Al igual que la señora Galindo Cuando haya personas que necesiten Pues yo les Le brinde la mano No de parte mía Sino de parte de ellas Porque el dinerito es de ellas, ¿verdad? Y yo, como les expliqué Conozco entre tres, cuatro Personas que necesitan Una ayuda Y pues Me gustaría Pues ya Rosita tiene su madrina Ya también También, digamos Noemí tiene su madrina La Llorona también tiene su madrina Pero Hay unos, dos, tres ahí Que todavía no tienen madrina Sería bueno Apoyarlos Bueno Ahí me está esperando Vladimir Aquí le llevo pollito rico Con arrocito Miren Este muchacho Se mira como que bebiera Pero Él no bebe Se mira así como alcohólico Pero él no bebe Es lo que padece De 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 epilepsia Y Tengo muchos años De conocer a Vladimir Pero Quizás como unos Cuarenta años ¿Viste, Vladimir? Te traigo un pollito rico Un pollito bien rico Gracias Bueno, ya dijo Gracias Bueno, disfrutala ahí Vladimir Bueno, va Entonces Le quiero contar la historia Con Vladimir Lo conocí hace como cuarenta años Más o menos Voy a ver No, como treinta y cinco años Pues yo no andaba para comer ¿Verdad? Entonces Vladimir me invitó Y yo no andaba Ni tenía ni en la casa Ni Ni ahí ¿Verdad? Y entonces Recuerdo que fue una sopa de pollo Y Y costó creo que Cincuenta centavos Pero de colón No de dólar Porque en ese tiempo Habían colones Entonces Vladimir se quedó sin nada Por invitarme ¿Verdad? Y desde ese tiempo Somos amigos Él Ha sido siempre Vendedor De 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 la calle Pero él me cuenta la historia De que los hermanos Cuando murió el papá Pues se separó de los hermanos Elba Como ustedes saben Que Que la familia Se Se desunen Se dispersan Cuando muere el padre O la madre Total Ahí vivía él Y Y ahora creo que Según veo Porque anda bien sucio Él duerme en la calle Le vuelvo a repetir Él no bebe Nunca lo he visto tomando El problema de él es Que está enfermito De la epilepsia ¿Verdad? Eso es todo Y Y Créanme Que a mí Nunca se me olvida El día que Él me invitó Bien es cierto Que ahora no lo estoy invitando Yo de parte Mía Porque si hay veces De parte mía Lo invito Pero hoy Es de parte De la señora Reina Bermúdez Gracias Por Señora Reina Bermúdez Por esta invitación Que usted pues Me ha autorizado Igual que la señora Monterena Rodríguez Al igual que la señora Se llama Galindo Al igual que la señora Dinora Al igual que Y su esposo ¿Verdad? Y su esposo Dinora y su esposo La señora Lili Y las personas de México Que me han dicho Que cuando haya una necesidad Pues Yo puedo invitar A la persona Que a mí me parezca Mejor Que considere Que sí necesita Así es que Pido una madrina Para este hombre Para Vladimir El que pueda Servirle ya De De Madrina O de padrino Ahí está él No puedo decir Ni gracias Porque no puede Le cuesta Sacarle las palabras A él Pero como Cuando alguien Hace un favor ¿Verdad? No necesita Que le digan gracias Así es Gracias queridos Suscriptores Y muchas bendiciones Quiero contarles De que lo que Vladimir vende Nadie se lo va a comprar Porque Él recoge Botellas Plásticas Y Yo se las compro Por comprarle Hay veces Pero solo por Complacerlo Por comprarle Pero nadie Le va a comprar Sus botellitas La plástica Que él Recoge Eso es Difícil Gracias Y bendiciones A todos Nos vemos Hasta la próxima